Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si lo canto de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Yo, yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Y ahora te pido perdón Que el mío ya no quiere latir Y ahora te pido perdón 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 Estoy loca sin ti, sin la puerta de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie, ni lo paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme, ni un solo instante de ti